Bueno, la última parte de la genealogía del relato que discutimos en el video anterior es decir, digamos, por ejemplo, de Heckel para acá o sea, el componente ya académico, científico de la ecología como ciencia bueno, uno se lo podría evitar y seguir otro camino que es este que les planteo aquí es un camino que pudiera comenzar con el romanticismo que también es una corriente estética y uno pudiera agarrar cualquiera de los poetas románticos y en cualquiera de ellos vamos a encontrar obras en las cuales se plantea explícitamente la noción del balance de la naturaleza bueno, por solamente plantear uno aquí yo les pongo como ejemplo a Worthless pero, y esto también por una razón porque en particular tuvo él una influencia muy grande en Henry David Thoreau y en Henry David Thoreau, por ejemplo, la noción del balance de la naturaleza está explícita en su magnífico libro Walden y cómo él concibe su día a día y cómo las explicaciones que da del entorno natural en el cual se encuentra viviendo en la narrativa de ese libro esto, o sea, Thoreau tuvo una influencia gigantesca en Muir y donde, por ejemplo, está claro en este libro viajes por Alaska en donde, por ejemplo, en esos pasajes donde él contempla los paisajes de Alaska y explícitamente plantea lo eternos que estos son y el balance que eso involucra y muy evidente, es claro una influencia gigantesca en Aldo Leopold y Aldo Leopold ya es una figura que es cercana es un referente explícito para muchísimas personas dentro del movimiento ambientalista y ecologista y además tuvo mucha influencia a su vez en Richard Carlson en particular en un libro fundamental que es el libro de la primavera silenciosa que es universalmente concebido como el libro que originó los movimientos ambientalistas contemporáneos que es un libro sumamente importante que es un libro el título inclusive del libro hace referencia a que todas las perturbaciones que estamos ocasionando en la naturaleza particularmente a través del uso de sustancias tóxicas en la agricultura por ejemplo en los insecticidas como estos están alterando el mundo natural y por ejemplo matando a las aves y van a terminar produciendo primaveras silenciosas es decir primaveras sin el canto de las aves es decir aquí también vemos una genealogía que no es académica de la noción del equilibrio y del balance de la naturaleza bueno esto es tanto es así que se encuentra por ejemplo esta noción del equilibrio ecológico en el preámbulo de la constitución y de hecho en la constitución inclusive se plantea que es una obligación del estado conservar el equilibrio ecológico y bueno el problema está en que el equilibrio ecológico o nociones similares como la de la madre tierra la teoría de Gaia no en la formulación original del log que no tiene este problema pero en básicamente todas las demás interpretaciones que se hacen de esta teoría la noción de la de la gran madre la noción inclusive de la Pachamama todas estas nociones son entelequias entelequias en el sentido este común de la palabra que es algo inventado algo creado pero también en el sentido original griego de la palabra como algo que tiene un fin que tiene un objetivo que es telológico ¿verdad? esto es así para cualquier ente que se fundamente en una noción de superorganismo ¿por qué? porque bueno para tener un objetivo tener una función un deseo ¿verdad? bueno ustedes saben que hemos discutido aquí en la clase pasada que debe ser objeto ¿verdad? de un mecanismo natural de la selección natural que es la única capaz de producir adaptaciones ¿verdad? y para esto es un requisito la reproducción con herencia y digamos las restricciones que tiene la herencia cuando nosotros la pensamos en un contexto este biológico entonces por ejemplo si el planeta tierra concebido como la madre tierra o la pachamama ¿verdad? bueno para que sea objeto de un mecanismo que produzca un diseño que produzca funciones es necesario que se reproduzca es decir que tenga planeticas tierras más pequeños que se parezcan al planeta tierra original y eso no ocurre entonces esto es una idea en última instancia falsa y un problema es que pueden ser nociones peligrosas por ejemplo entre las personas que niegan el cambio climático un argumento muy importante para negarlo es decir que las variaciones en el clima se deben a la voluntad de Dios ¿verdad? que es no es más que la interpretación patrística y escolástica como vimos de la noción del pasaje del balance de la naturaleza como el resultado de la divina providencia y déjenme o sea imagínense un problema de la magnitud que es el cambio climático se puede reducir a algo como esto en ese sentido es peligrosa esa esa noción la noción del balance de la naturaleza en otro sentido que es peligroso déjenme ponerles un ejemplo alguna vez este asistí a un a un evento en el cual se planteaba todos los problemas socioambientales que están asociados a la minería que siempre siempre todas las experiencias de minería producen este tienen correlatos sociales y ambientales que son horrorosos tan horrorosos verdad que en algún momento en esas conferencias dieron un receso bueno y todas las personas salimos como a tomar aire de bueno de toda la información tan terrible que nos habían brindado y bueno me recuerdo que este cercano a mí estaban dos muchachas así muy digamos con una estética muy hippie verdad este todas también muy contrariadas con lo que habían oído pero finalmente una le dice la otra mira no no tenemos de qué preocuparnos porque finalmente la pachamama se defiende es decir se defiende a sí misma esto es completamente falso es absurdo inclusive pensar que el planeta se puede tiene alguna forma de responder de manera premeditada y orquestada con un objetivo teleológicamente a las perturbaciones que nosotros estamos produciendo en ella déjenme mostrarle esto la falsedad de la noción de equilibrio ecológico con un ejemplo que tiene que ver con especies invasoras tiene que ver con el lago victoria en áfrica donde es un lago que es muy conocido verdad este porque tiene una gigantesca diversidad de peces cíclicos es un ejemplo de radiación evolutiva que se encuentran prácticamente todos los libros de texto de evolución bueno y el problema es que en algún momento se introdujo en este lago la perca del dilo verdad que es este 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 pez que ustedes ven ahí bueno originalmente verdad el lago victoria incluía este más de 400 especies verdad bueno y esto que está aquí es una visión sumamente simplificada piensen ustedes que esto es la red la trama trófica de little rock que tiene la una riqueza que es menos menos de la mitad que la del lago victoria y es que hay una gigantesca diversidad ven ustedes esta imagen que está aquí es solamente en términos de cíclidos bueno después de la invasión la trama trófica pasó a estar este dominada por solo tres especies entonces ¿dónde está el balance? ¿cuál es el equilibrio estable? ahí y esto es además lo que tenemos que pensar lo que se conoce como las cadenas de extinciones es decir cuando se extingue una especie no se extingue ella sola sino todas las especies que dependen de ella probablemente sean extinguidas eso es el concepto de cadenas de extinciones y la persona que mejor lo ha planteado es Daniel Jansen cuando dijo que bueno lo que uno no ve lo que se escapa a la vista es algo es un tipo de extinción mucho más importante que es la extinción de las interacciones ecológicas y además en este caso en particular del lago Victoria y como les dije antes este tipo de problemas siempre tienen un correlato social hay un documental es un poco amarillista pero representa bien la situación que se llama La Pesadilla que muy bien de hecho se llama La Pesadilla de Darwin si ustedes quieren ver el correlato social este asociado a la introducción de la perca del Nilo en el lago Victoria bueno a pesar de que es si ustedes quieren evidente que esta idea así como la hemos construido inclusive a lo largo de este curso de el equilibrio ecológico es falsa bueno fíjense ustedes que este artículo que les recomiendo estudió verdad en este en estudiantes universitarios verdad se les preguntaba explícitamente si creían que existía tal cosa como un balance en la naturaleza y entonces bueno estudiantes de diferentes carreras digamos no biológicas este planteaban que sí los estudiantes de biología planteaban que también los estudiantes de biología esto es los estudiantes de biología antes de ver un curso de ecología decían que tal cosa como el balance de la naturaleza existía y luego verdad de ver un curso de ecología no decían no hablaban del balance de la naturaleza pero hablaban del equilibrio y de los equilibrios estables verdad que es la genealogía que hemos hecho aquí y bueno y este Daniel Simberloff este claramente ha planteado de que este concepto así como como nosotros lo concebimos hoy en día el del balance en la naturaleza es algo que se ha generalizado de tal forma que ya carece de significado y de cualquier uso verdad entonces yo aquí verdad con este importante poeta este romántico los invito a que den un paso y dejen atrás esa noción que nosotros cargamos como un lastre cada vez que nosotros pensamos en la naturaleza porque por un lado es falso y por otro lado nos lleva a interpretaciones que son profundamente erróneas bueno ahora ustedes dirán bueno pero buena parte de este curso se nos ha ido este buscando equilibrios y analizándolo y de repente me están cambiando toda la trama de la película bueno pero todas las películas buenas involucran un cambio argumental en algún lugar porque eso es una de las cosas que las hace buenas es como no sé si han visto una película que se llama el club de la pelea si no la han visto no les voy a hacer no les voy a revelar nada de su argumento solamente decirles que una de las mejores cosas que tiene la película es que en algún momento cambia toda la trama sin embargo también es cierto es que desde hace mucho verdad en el curso los vengo preparando para este punto por ejemplo cuando hablamos de la sensibilidad a las condiciones iniciales lo que llamamos el efecto mariposa como dos sistemas que son fundamentalmente iguales y que cambian en un pequeño detalle por ejemplo en el número de individuos con el que comienzan verdad una ecuación logística produce resultados completamente diferentes se ve mejor en esta imagen si la sobreponemos entonces si es posible que una pequeña modificación al inicio produzca un sistema completamente diferente a donde está el balance y si este sistema nunca repite un estado que es la noción del caos determinístico donde está el balance y hemos visto que sistemas como estos son muy probables verdad basta en cualquier sistema no lineal y hemos visto que los ecosistemas son sistemas complejos eso involucra que tienen múltiples elementos que interactúan de múltiples formas y el hecho de que interactúan de múltiples formas los hace no lineales pero además vimos que este tipo de dinámicas verdad este que son este tipo de dinámicas que por lo menos en apariencia son caóticas son las dinámicas más comunes verdad en lo que observamos en los sistemas naturales y además vimos ejemplos este como este verdad donde construimos un modelo metacomunitario para en un sistema costero y nosotros veíamos que en este caso así existiese el equilibrio verdad bueno puede ser que el sistema tarde mucho tiempo en llegar a él tanto tiempo que ni siquiera tenga sentido pensar que en algún momento lo va a alcanzar porque probablemente en ese en ese en esas dinámicas transitorias previas a llegar al equilibrio pueden ser perturbados de nuevo verdad y también lo conseguimos resultados como este verdad con sistemas metacomunitarios más complejos donde también dinámicas transitorias largas era un resultado desesperado entonces bueno esto nos entonces esto es una invitación a abandonar verdad esa forma de concebir la naturaleza lo cual no significa que no existan ciclos en la naturaleza porque son evidentes que estos ciclos existen y los experimentamos todos los años lo que estamos hablando aquí es que ese tipo de equilibrios verdad como hemos venido pensando aquí son útiles permiten entender algunas cosas pero son en gran medida entelequias verdad en el sentido que son falsos y que se deben por lo menos en el área de la ecología a que es en esos puntos donde los sistemas se pueden estudiar de forma matemática bueno y este y con esto termino este vídeo de forma analítica matemática porque se pueden como hemos visto se pueden estudiar de forma numérica y eso va a ser lo que vamos a abordar en el próximo vídeo un próximo vídeo